¿Qué tal amigos del Comité Olímpico guatemalteco? Hoy nos encontramos en la Federación de Doliche y me encuentro aquí con la jugadora de fútbol, María Monterroso. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Contenta de venir aquí y aprender un poco de esta disciplina. ¿Ya habías jugado anteriormente con tus amigos, Doliche? Sí, con mis amigos nada más, pero nada así a lo que vengo ahora, profesional, no. Hoy te voy a presentar a un crack. Él es Diego Aguilar y yo creo que ya nos está esperando ahí adentro. Ok, vamos. El primer paso para jugar boliche tendrá que ser elegir tu peso correcto. Por ejemplo, aquí, nuestra compañera va a agarrar ese peso. ¿De 10? Ya, no, el peso de 10. Nuestro segundo paso para empezar con este mundo de boliche, existen dos tipos de juego. Una mano y dos manos. ¿Cuál puedes empezar? Yo con una mano, lo más fácil. Más fácil. Coloca los fingers for now y lo voy a pulgar. Luego, colocando la mano en una posición. Malísimo. Entonces, nuestro segundo paso siempre va a ser la liberación de la ola. Y el tercer paso es el overstep. Y va a ser cuando ya viene linda y suelta la ola. A ver si es fácil, me sale el corset. ¿Para qué veas? Aprendí bien. Me enseñó bien. Me cambio de deporte. María, ¿cómo te llamaste el día de hoy? Pues, la verdad, muy bien. Fue interesante, muy bonito. Aprendí algo nuevo de otro deporte. Y, la verdad, me gustaría venir más. Y gracias por haberme recibido. Gracias a todos. Y, nuevamente, invito a toda la gente siempre a realizar algún deporte, alguna disciplina. Y, sobre todo, invitarlos a veniros aquí a la Federación Nacional de Modoriche para conocer un poco más sobre este deporte y, sobre todo, emprender un nuevo viaje en cada día de su vida.